Bueno, aquí estamos en la primera fortaleza de la zona colonial de la antigua ciudad de Santo Domingo de la que todo el mundo habla. Aquí vamos a hacer un recorrido en el interior de las instalaciones de esta fortaleza hasta llegar a la torre y saludar a la bandera dominicana. Así que saludos a todos desde Santo Domingo.